Aquí estamos con más de Al Punto. Hoy, 5 de julio, se cumplen 57 años de la llegada, de la avanzada, del Partido Revolucionario Dominicano PRD, fundado hace 79 años, en 1939, por el profesor Juan Bosch, entre otras importantes figuras de esta entidad política que hasta hace pocos años era, si se quiere, una gran institución, una entidad de gran importancia en el accionar político de la República Dominicana, y que no es la primera vez que atraviesa por la situación en que se encuentra ahora, y ha sabido renacer de las cenizas. No es la primera vez que el PRD se encuentra fraccionado, porque para mí el PRD es la misma cosa, se encuentra fraccionado, un sector está por un lado y el otro sector por el otro lado. El PRD ha conocido grandes divisiones, una de las más importantes fue la que se produjo en el año 1973, cuando su líder fundador, el profesor Juan Bosch, abandonó la fila de esta entidad y creó una nueva fuerza política que se llama el Partido de la Liberación Dominicana. Pero, luego de haber disfrutado de las mieles del poder en dos mandatos consecutivos, 1978, 1982, 1982, 1986, se fracciona de nuevo el PRD y se crea el Partido Revolucionario Independiente, Pritz, que lo encabezó uno de los más importantes dirigentes y más carismáticos dirigentes de la época, que es el licenciado Jacobo Mazluta Azar. Eso le dolió mucho al PRD y tronchó bastante el camino para que esta entidad política volviera a conducir los destinos del país. Es 14 años después cuando el PRD vuelve de nuevo y asume la conducción de la administración pública de manera muy efímera. En el año 2000, gana las elecciones el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía Domínguez y crea las bases para una nueva división en el Partido Revolucionario Dominicano, producto de que Hipólito Mejía trató de imponer un proyecto reeleccionista, violentando los estatutos del PRD, violentando la constitución que existía en ese entonces, en el año 2000, y financiando con todos los recursos habidos y por haber, una reforma constitucional que le facilitara volver a presentarse como candidato presidencial a las elecciones del año 2004. Así lo hizo, pero eso le costó al PRD que una nueva disidencia, uno de los dirigentes más carismáticos que tenía el PRD, de los prácticamente de los que toda su vida dedicó a esta entidad política, el licenciado Atoy de Cánchez Jiménez, deja el PRD en el año 2004 y funda una nueva entidad política. Eso impidió que se cristalizara el proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía Domínguez y le ha provocado al PRD estar fuera de la administración pública por mucho tiempo, ya tiene 14 años, perdón, sí, 14 años fuera de la administración pública y posiblemente pica y se extiende por más años. En el año 2016, el PRD de nuevo se produce un desprendimiento, un desprendimiento muy fuerte, muy fuerte, parecido al del año 73. Muchos líderes legendarios del PRD se retiran de esta entidad y queda en manos del ingeniero Miguel Vargas Mardonado. El grupo de disidentes crea el partido revolucionario moderno que se ha convertido en una de las principales fuerzas opositoras del país, pero sin una sigla, sin colores distintivos de lo que ha sido siempre el bastión de la oposición en la República Dominicana. Un PRM con divergencias internas propias de la del PRD, con muchas posibilidades, con dos líderes, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía y el licenciado Luis Abinader, ambos aspirantes a la presidencia de la República, como aspiraban en el 2016, y sin muchas posibilidades de entenderse. Esto facilita posiblemente la continuidad del Partido de la Liberación Dominicana al frente de la administración pública. En estos 57 años de operaciones del Partido Revolucionario Dominicano en el país y de 79 años de su fundación, el PRD está atravesando, si se quiere, uno de sus peores momentos como entidad política. Vamos a la pausa comercial y regreso de inmediato con los minutos finales de Al Punto correspondiente a este día.